Pichinche Universal, generando noticias. Fueron robados, fueron robados, han sido utilizados dolosamente. ¿Esto es posible y por qué es posible? A nuestro invitado, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Guayo, gracias por la invitación. Bueno, cuando nos registramos en una empresa, cuando nos registramos en la universidad o cuando vamos a registrarnos en el SRI, normalmente llenamos un formulario de datos esos datos constan en nuestra cédula, muchas veces el nombre de nuestra esposa, de nuestros hijos pero son datos que son recabados con un fin específico. A la final estos formularios aterrizan en una base de datos y fueron recabados para un fin específico. Si hablamos de una universidad, para la matriculación, para la inscripción, pero luego ese dato se convierte en un producto mercantil para algunas empresas que les interesa para gestionar lo que es el marketing directo, temas de seguros, temas de afiliaciones, temas crediticios. Y ahí es donde empieza entonces a romperse ese hilo delgado de la ética del manejo de los datos, de los datos personales. Si bien dentro de cada institución la gente informática tiene en sus manos las claves para el acceso a esas bases de datos, muchas veces desconozcan el poder que tienen. En este caso no es que ha sido resultado de un hackeo o de un ataque, sino que ha sido un descuido de seguridad. ¿Descuido de seguridad? Un descuido de seguridad. Pero es un descuido muy grave. Altamente grave. Altamente grave, claro. Porque estamos hablando de datos personales de muchas, de millones, de todos los ciudadanos ecuatorianos. Claro, de todos los ecuatorianos prácticamente. Y considerando que se vulnera un derecho fundamental que está en la Constitución. El derecho a la individualidad y a la seguridad. Sí, uno, el derecho a la intimidad, a la privacidad y el derecho a la protección de datos personales, que se lo considera dentro de la Constitución. Entonces, si hay una afectación de derechos, muchas veces las personas que yo como informático recopilo en un sistema de información, información de clientes, de proveedores, y en este caso en empresas públicas de ciudadanos, como que no tenemos clara la responsabilidad en administrar bien esos datos. Porque ya no son solamente cantidades, valores de venta, sino son datos personales y muchas veces datos sensibles. Ahora, esos datos o ese banco de datos, esa información es valiosísima, debe costar algo. Y quienes manipulan esas bases de datos, me imagino yo que las venden. No es que les regalan gratis a determinadas empresas o a determinadas financieras o qué sé yo. ¿Cómo se juega en este, digo yo, macabro negocio? Bueno, hay un tema de un mercado negro, digamos, de información. Sabemos que la información es poder. Estamos en una sociedad informatizada, en la cual desde que nos levantamos hasta que cerramos o apagamos nuestro celular o nuestro internet, dejamos rastros de todas las actividades que hemos realizado, a pesar de que no utilicemos posiblemente, algunas personas dirán, yo no utilizo ningún sistema informático, pero cuando vamos a comprar a una farmacia, a un supermercado, ya estamos dejando información de nuestros gustos, de nuestras preferencias. Y eso es lo que apetece en muchas empresas para hacer los perfiles de personalidad y de consumo. Y obviamente hacer campañas dirigidas para que, en teoría, en base a ese análisis, incentivarnos el consumo de algún producto. Y ahí uno se explica por qué ahora le llaman a uno, a uno y a muchos más, casi a todos los ecuatorianos, de manera permanente a ofrecerle el carro, a ofrecerle crédito, a ofrecerle ropa, a ofrecerle viajes, etcétera, ¿no es cierto? Así, y como bien decías, este tema no es nuevo, ha habido algunos intentos de generar una ley de protección de datos personales, pero tal vez estos grupos, estas personas son las que se opongan a que exista una normativa de este tipo. Claro, porque es un uso lucrativo de aquello. Exacto, porque, y bueno, a partir también del Código Integral Penal, la ley de comercio electrónico ya en su momento estableció algunos delitos informáticos como el acceso no consentido, la divulgación no consentida de base de datos, que ahora también está en el artículo 229 del Código Integral Penal, que habla claramente de la revelación ilegal o fraudulenta de base de datos. Entonces, nuevamente, las personas que estamos dentro de un sistema de información y que lamentablemente no existan políticas de seguridad, están tentadas, estamos tentadas a que por un amigo, por un desconocimiento de la ley, difundir información personal, ya sea de clientes, ya sea de estudiantes, ya sea de ciudadanos, y muchas veces sin conocer están excluidos ya en un delito grave. Ahora, la legislación existe. El problema también es que hay el desconocimiento de la gente para que haga uso de esa legislación y evite caer en lo que se cae. Y caemos, digamos, porque también hemos caído, desde luego que sí. Exacto, pero también hace falta todavía y está en discusión y se entiende que ya se va a presentar la propuesta de ley de protección de datos personales. Pero somos reactivos siempre. Bueno, sí. Ya nos robaron toda la base de datos o más. Bueno, lamentablemente el derecho funciona casi en ese sentido. Lo primero sucede el hecho y luego se busca cómo regular, cómo… Porque debía haberse prevenido que se robe esa base de datos. Dicen que es del BIES, dicen que es de una asociación de comerciantes automotrices. Exacto. Etcétera, etcétera. Claro, en el supuesto de que sea del BIES, esta información, es claro que de pronto no hubo una política de seguridad adecuada para la copia o el respaldo de base de datos donde se contienen datos personales. Y eso es lo que justamente la ley de protección de datos trata de regular, ¿no? O sea, si considera dentro de alguno de los artículos el rol que deben tener los gestores públicos de datos personales y se establece que dentro de cada institución debe haber un gestor y debe ser responsable de la protección de datos personales. Y debe reportar a la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos que tomaría ese rol las políticas, las seguridades, todo lo que haya establecido para proteger esa base de datos. ¿Qué corresponde, Héctor, hacer en este caso a las autoridades? El presidente Moreno ha dicho, a ver, ministra de Gobierno, ministro de Telecomunicaciones, a investigar el tema. Pero investigar nomás de lo que ya sabemos o ya sabemos no implica nada. A lo mejor puede seguir de oficio la Fiscalía, acciones, se puede plantear un enjuiciamiento a los responsables porque ya ha identificado una empresa que inclusive juega nada por la Fiscalía. Bueno, yo te digo, están actuando de hecho las autoridades que están muy bien y que tienen que hacer la investigación, pero en realidad los afectados, no veo una organización, usuarios digitales o alguna comunidad que juntos establezcan alguna acción porque hemos sido los que estén o los que estemos involucrados o que han sido vulnerados nuestro derecho a la intimidad y privacidad y a nuestros datos personales. Podríamos establecer algún tipo de acción o algún tipo de demanda justamente por la vulneración de estos derechos, pero no se ha escuchado hasta este momento. Pero se podría promover aquello, una organización de usuarios digitales para defender nuestros derechos. Por supuesto, es necesario que, y esto hace bien tanto al Estado como a la sociedad, que la participación ciudadana no solo se quede en participar en foros, sino que en este tipo de acciones establezca reacción, una reacción positiva, yo diría, para que se genere una conciencia, se genere una conciencia de proteger nuestros datos personales. Como vemos, cualquiera de nosotros ha sido ya objeto de este perjuicio, digamos. Pero, por ejemplo, un perito digital como tú, Héctor, se puede proteger, defender, de que le interfieran su vida particular, pues que al final eso resulta. Bueno, ¿cómo debemos proteger? Bueno, te comentaba que ya en este caso, cuando uno registra datos en alguna institución pública, obviamente ya sale de la mano de uno. Claro que debe uno leer también la letra pequeña en los contratos de adhesión que uno tiene, en donde prácticamente, por ejemplo, en ciertas redes sociales, a uno le manifiestan que el dueño del contenido es la red social, y uno pierde o transfiere ciertos derechos sobre la propiedad, eso, efectivamente. Pero en el caso de instituciones públicas o instituciones privadas que recolectan datos personales, ellos tienen claros que hay un derecho fundamental que tienen que proteger. En el caso nuestro, por otro lado, no entregar todos los datos personales en los formatos de registro que muchas veces nos piden en ciertos sitios o servicios digitales. Claro, que ellos también han reducido bastante, porque recordarás que hace 5 o 10 años los formularios de registro a servicios digitales eran una cantidad de preguntas, una cantidad de campos de información que nos solicitaban. Ahora, por estos temas de seguridad se recomienda y lo que están haciendo es pedir los datos mínimos necesarios. Y tener esa cultura, obviamente, de no entregar información sensible que de alguna manera, en algún momento puede generarnos algún tipo de discriminación o algún tipo de vulnerabilidad. Ahora, por ejemplo, yo lo digo es porque he hecho esto, ¿no? La industria automotriz oferta a través del Facebook, ¿no es cierto?, sus productos. Y el rato que tú te interesas en el tema, quieres seguir observando la oferta y aplastas una determinada orden que se te dan allí, inmediatamente ahí salen ya tus datos, salen ya tus datos. Y si quieres seguir conociendo, tú aplastas enviar y sucede que ya fuiste a esa base de datos de esa empresa, porque a partir de aquello te llaman por teléfono, te escriben al correo electrónico, es decir, entregaste absolutamente todo. ¿Eso es engañoso? ¿Es una utilización dolosa? ¿O tú cómo lo permitiste? Bueno, tienes también responsabilidad. Bueno, digamos que ahí está la línea delgada de la ética, ¿no? Lo que es bueno, lo que está malo. Pero están aprovechándose muchas veces de este mercado de información y obviamente mucha gente por el interés o por el gusto de estar recibiendo esa información lo puede pasar por alto. Pero ya otros usuarios un poco más precavidos vamos a preguntarnos lo que tú dices. Y esta información que yo le di en su momento a X institución, ¿cómo vino a aparecer en este lugar? En ese momento uno debería reaccionar y obviamente exigir que se elimine esa información, pero no sabemos los mecanismos con los cuales debemos actuar. Porque además es una información que no se queda ahí, inmediatamente circula a nivel de toda una red. Claro, no sabemos en qué lugares estará, ¿no? Y claro, y en este caso que nos llama esta entrevista, el haber estado en una base de datos en un servidor y que ese servidor no haya tenido los niveles de seguridad, también es delicado, porque mucha gente posiblemente pudo acceder a esa base de datos, pero en ese momento también en el artículo 229 y se la difundieron ya están entrando en ese camino oscuro, ¿no? Está bien doloroso. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿podemos nosotros denunciar esto si lo queremos, no? Por supuesto, pero sí necesitamos organización. Necesitar cinco puntos solitos contra semejantes. Sí, en otros países hay diferentes organizaciones de usuarios que obviamente… Y lo que somos los ecuatorianos reacios a organizarnos, Héctor. Somos reacios. Nos hacen pedazos, nos destruyen. Estamos viendo como en el país se le están comiendo y se le están llevando en peso y no nos organizamos, no respondemos. Peor aún en estos. Sí, esta es una muestra, ¿verdad? Porque ya nos destaparon, Héctor. Acuérdate de todos los seguros, la famosa AGEA, que nos cobraron seguros sin que nosotros sepamos. Exacto, fueron reclamos esporádicos, puntuales posiblemente, pero que se disolvieron. Pero si fuera algo, nuevamente una comunidad de usuarios… El curado creo que era el nombre de aquel que usufructó de todo esto, ¿no? Imagínate. Imagínate, y sabemos quién es. Y sabemos y no pasó nada, ¿no? No pasó nada, claro, ya te digo por acción. De hecho, la fiscalía está actuando y me parece que debe llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué va a hacer, entendería yo, a visualizar las vulnerabilidades que se tiene o se tuvo en esa institución? Y eso también que sea una alerta para el resto de instituciones, porque como decíamos al inicio, esta tal vez es la punta del iceberg. Pero mucha información personal estará todavía en el mercado negro, que tal vez no la sepamos. Y que puede ser hackeada. Y que puede ser hackeada y habrá mucha información en todos los niveles que estará haciendo esta difusión no autorizada. Imagínate, si tienen tu nombre, tu apellido, tu número telefónico, tu número de cédula, tu número de RUG, te pueden inclusive sacar dinero de tu cuenta bancaria en un momento determinado. Bueno, ahí tal vez tener un poquito de… A ponerse de ojo, ¿no? De tener cuidado y también, si bien pueden ser elementos para deducir ciertas claves o ciertos comportamientos nuestros, también podemos tener medidas preventivas, como tú me preguntabas, ¿no es cierto? Cambiar las claves, posiblemente las contraseñas frecuentemente, esa es la primera recomendación que se plantea y que sean aleatorias, que no sean resultado de una operación de tu fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento de tus hijos que posiblemente se puede reducir. Pero bueno, el resto es que hay información también que tiene que ser en formato abierto y libre, ¿no? O sea, estos dos extremos, yo creo que sí se deben trabajar. Hay también la política de datos abiertos que se está impulsando, que se está promulgando. Pero esos son datos abiertos que, en el caso de datos personales, siguen algunas políticas de encriptamiento o de anonimación de los datos para que puedan ser utilizados para investigaciones. O sea, hay datos también que son claves para poder generar investigación científica para hacer propuestas de política pública. Entonces, no por ir a algún extremo de la protección total, podemos cerrar la puerta a información en formato abierto que puede servir para la mejora de los procesos en diferentes sectores, para la innovación social, innovación de empresas. Entonces, esta es una cultura y una madurez que tenemos que lograr como sociedad. Gracias, Héctor. Como siempre, muy orientador de tus criterios y tus recomendaciones. Y a ponerse ojo a los ecuatorianos, a estar alertas que esto todavía no queda ahí. Porque estoy seguro que deberá traer mucha tela más para cortar. Gracias, Héctor. Gracias también a ustedes por la invitación. Pichincho Universal. Aquí se escuchan bien las noticias. ¡Gracias!